15.31, por lo menos hasta las y cincuenta y ocho, tenemos hoy una linda charla informal hablando de karting, qué grandes exponentes que tiene Villa Carlos Paz, ¿no? Mati Fernández, que se va a correr a Estados Unidos, Diego Estrasolini, Santino Gentili, también el señor Coco Karting, Salodore Charri, y Le Charri están para charlar con nosotros, ya mismo lo saludamos y lo presentamos. Coco, querido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Bien. Perfecto. Lea, querido. Oh, perfecto. ¿Sí? Estoy. ¿Todo tranqui? Sí, por lo menos. Bien ahí. Qué indumentaria que metieron los pibes, ¿eh? Ah, el nuevo look. Fijate cómo se ven ahí, cámara tres, espectacular. Oh. Lea y recién te decía mismos colores que la sonografía de la ex productora. Es que pensamos también. Ah, la pensaron. Sí. Espectacular. La pilche, ¿quién las hizo? Está muy linda. En Santa Fe. Ah, Santa Fe. Sí. Bien ahí. Medicián. El equipo CKR. CKR porque vamos a representar los chasis oficiales de esa marca. Bien. Acá en Argentina. ¿Quién es el dueño de CKR? Eh, en Italia está la fábrica. Ajá. ¿Y acá en Argentina quién es el representante? Lo único vamos a ser nosotros. Ustedes. Sí. Ah, bien. No, porque el otro día entrevisté a Jorge Tarnengo. Jorge Tarnengo. Que me parece que hace chasis y también acá en Argentina y demás. Sí, sí. Bien. Hace chasis también. Lea, un apasionado a los fierros. Sí. No solamente el karting sino también a a diferentes automóviles que deambulan por el país y el mundo. Exacto. Todo lo que tenga motor. La verdad que sí, fanático. ¿Por qué? ¿Por qué la pasión por los fierros? Contame, a ver. Y todo por mi viejo también. Viste que nos llevaba las carreras, ver los autos corriendo ahí en el autóromo. Y ahí le agarré el gustito, digamos. Me encantó, me encantó. Y después meterle mano a los autos, motores, chasis y todo. Igual que también me gusta soldar, todo, todo, todo completo. Le explicamos a la audiencia a Lea Salvador que su padre corrió en Turismo Carretera. Raúl. No corrió, pero sí. Ah, no, estuvo ahí. Tuvo un equipo del Turismo Carretera. Él quería formar un equipo y dirigirlo, digamos. Así que llegó a la categoría más grande de la Argentina que el Turismo Carretera. Lea, y vos vas por eso y mucho más. Y mucho más, si puede ser. Mucho más. Me imagino, no sé, en varios años con Eugenia trabajando en Estados Unidos en Fórmula 1. Sí. O sea, es que sería un sueño. Sería un sueño, ¿no? Sí. Bueno, le metés muchas horas. Yo por ahí te escribo en el WhatsApp y sé que estás ocupado. Me responde, por ejemplo, de ahora a la tarde porque sé que estás tocando fierro. Sí, es que vivo más en el taller que en mi casa, digamos. Bueno, como ahí, todo. Todo. Me falta la cama y dormiría ahí también. Mira ahí. Salva, mientras mostramos algunas imágenes, esto es el video de Marcelo, ¿no? Que si no me equivoco les hace, le edita a ustedes, Marcelo Cacela. Eh, sí. Sí, sí. ¿Usted cuánto hace que corre, Salva? Hace este año empecé a correr. Este año. Bien. Y sí, la verdad que me encantó todo esto, hermoso. Lindo. ¿Qué te genera cuando te ves inimágenes ahí en la tele? Uh, me veo enano, la verdad. ¿Te ves qué? Enano. ¿Enano? No, pero no, estás bastante grandote. ¿Tenés 12 para 13 o ya está con 13? Ya está con los 13. Mirá, a fondo, con el 112. ¿Esto en qué circuito es? El de Villaguay. En Villaguay, Entre Ríos. Bien, ahí terminaste el sexto, ¿no? Sí. Sexto. Bien. Yo estoy en segundo año. Segundo año del cole. ¿Más bien el cole? Sí, sí. Sí. Bien, ¿acá en Carlos Paz? Eh, sí. ¿En qué cole? El Julieta Delfino. Julieta Delfino. ¿Y Lea? ¿O ya dejó el estudio? Ya dejé el estudio. Ya dejó el estudio. Sí. A fondo con el laburo. A fondo con el laburo. Lo fierro. El estudio es como que no era lo suyo. No. No era lo mío. No era lo no era lo mío. Pero bueno, apostás mucho a este trabajo que seguramente te va a dar frutos económicos en el futuro. Exacto. Esa es la idea. ¿Qué tan importante es el apoyo de de su actual novia en todo lo que haces? Porque siempre lo destaco yo en las notas que hago acá y en la tele, en la radio, perdón. Yo estoy mucho tiempo fuera de mi casa. Sí. Y vos más que yo quizás. Pero en todos tus proyectos Eugenia te apoya. Sí, me apoya, me acompaña a todos los lugares. Porque si no me acompañaría, yo, o sea, la vería muy poco. Pero lo bueno es que, bueno, a ella también le gusta. Y bueno, me acompaña lo que es la carrera, el taller. Bueno, me cocina en el taller. Para no interrumpirme, ni que me tenga que ir a mi casa, me cocina ahí y sigo, ¿no? Eugenia, ¿a vos te gusta? Sí. ¿O te adaptaste? No, pero no me costó. Te costó. Pero también sabés por qué se adaptó, porque le armé como un living ahí en el taller. Ah. Con sillones, televisor, todo. Muy bien, claro. No, y además, ella tiene clase virtual de la Facu. Sí. Y bueno, tiene todo, la compu, todo para tener las clases ahí, y yo trabajo ahí atrás, con los autos, karting, todo. Muy bien. Así que. Ahí, la puesta a punto, mirá. Ahí está, Lea de Charri. Con Mati Ferrandez, haciendo, ¿qué estaba haciendo? Programando ahí en ese momento, ¿qué estaba haciendo? Claro, se fijaba lo que es la telemetría. Telemetría del motor y de manejo de él. Y después, mirá los videos de la GoPro para corregirle algunas curvas, cómo hacerla, digamos. ¿Qué tan importante que se haya sumado al equipo Mati Ferrandez? Salvi. Y la verdad, muy importante también, porque es buena persona y nos ayuda un poco, nos da una mano en este trabajo. Así podemos seguir para adelante. Y bueno, ahí me ayuda, como dijo él, en la telemetría y todas esas cosas, y me corrige en todo. Un grosso, Mati. Sí. Sabía los pergaminos que tiene. Bueno, vos sos chiquito, pero campeón argentino, campeón sudamericano, campeón español. Sí. Y la verdad que eso nos ayuda mucho, porque que haya ido a todas las pistas y que conozca todas las pistas, bueno, eso es bueno para nosotros. Salvador, la adaptación al karting fue rápida, o sea, empezaste un poco más de grande, pero ya estás sacando buenos resultados en junio. Sí, sí. Yo al principio, la verdad que manejaba medio normal, sí, con nervios. Claro. Pero ahora ya me acostumbré, ya me acostumbré a los nervios, lo estoy controlando y bueno, ahora voy a tratar de sacar eso, eso adentro y y poder girar normal y y bueno, vamos a tratar de hacer eso. Como te dije en radio, todo cuestión de práctica, amigo. Sí. Hay que ir a un karting a esa velocidad, ¿eh? No es para no es no es para mucho, Coco, lea o no. Uff. Mira, la edad de él que vaya en un karting, por ejemplo, la recta ahí de de Carolla, 108, 108, 110. ¿110 agarra? Sí. Ah, buena velocidad. Sí, sí, sí. La verdad. Lea, contale un poco la audiencia del equipo de Cherry Competición. ¿Cuándo se formó? ¿Cuáles son las expectativas, proyectos, ideas? Con los chasis también. Bueno, el Cherry Competición comenzó más con los autos. Cuando empecé con el auto mío, digamos. ¿Bora? Claro, el Bora. El Bora 1.8 Turbo. Un 8 Turbo. Anda fuerte, ¿eh? Y está con 500 caballos. ¿500? Sí, porque le puse turbo más grande. Ah, está medio chapa tu futuro esposo, Eugenio. Bueno, y el segundo motor que armo del Bora este, porque el otro con el que aprendí se rompió. Y después armamos un segundo motor que ahora está de lujo. ¿Pero dónde andás en un Bora con 500 caballos? Acá en Carlos Pano podés, andate. No. ¿Tenés que el circuito? No. ¿Circuito? Lea, sí. El cabalén, ponéle. El cabalén, picada, track day. Ahí se puede probar, únicamente. Muy bien. Te corté, te corté, disculpá, estamos hablando del equipo de Cherry. Sí. Y bueno, el equipo se formó con ese auto porque empecé a modificarlo, subía fotos, hice un Instagram. Antes era Raúl echarle competición por mi papá. Pero bueno, le sacamos el nombre con mi hermano y dejamos el apellido. ¿Con Salvador decirlo en eso? ¿Con Salvador? Claro, Salvador y mi hermano más grande también. Ah, bien, bien. ¿Cuántos son? Una familia numerosa, ¿no? ¿Siete, ocho? Somos seis hermanos. Bueno, somos cinco chicos y una nena. Bien. ¿Y con quién? ¿Con Francisco, que juega pelota paleta? Claro, sí, también. Bueno, a mi hermano Francisco también le preparé el auto. Los primeros autos fueron los de mi hermano. Y después llegó lo del karting y la oportunidad esta de representar los chasis CKR. Son chasis importados de Italia, que en Argentina todavía no había. Así que somos los primeros en traerlos y representarlos. Y lo vamos informando de a poco porque todavía los chasis hay que desarrollarlos. Hay que ver qué puesta a punto va mejor acá en Argentina. Y después de ahí ya armar bien el equipo con cinco pilotos, cuatro pilotos. De estructura. Para el año que viene. Digamos. Así suena el motor de echar en competición. Bien salvador, ¿eh? Buen piloto. ¿Circuito? Ayúdame, Coco. Eh, el circuito de Colonia Carosa. Ah, el Héctor Pien Gradasi en Colonia Carosa, acá. Algunos parches, ¿eh? La mayoría tienen muchos parches así, son por ahí circuitos viejos. Para mí este es uno de los mejores circuitos de karting. No, decías los parches de cemento que tiene, pero es bueno el circuito, es lindo. Sí, es bueno, sí, sí. Porque es veloz y es algo trabado por lo que veo. Sí, el más trabado. Es muy técnico también. ¿Esta, Salva, es una de las pruebas comunitarias que hiciste? Sí. Sí. Bien. Que hace, no había volvido hace mucho, como una semana. Así que por eso estuvimos probando y, y bueno, eh, dimos mucho estando para, eh, no perder el ring. Salva, sensaciones del cuarto puesto. Mejor ubicación, RMC. Sí. Gran Nacional. La verdad que no, no, me sentí muy, muy bien porque, con una alegría, porque quedé en el cuarto puesto. Eso para mí también es algo bueno. Y que podemos estar en la punta. Eh, y, y bueno, eso, me sentí con una adrenalina en ese momento. Pudimos pasar a los dos y ahí alcanzamos el cuarto. No llegué a, a pasar al otro porque se me fueron. Uh-huh. Y, pero, no, no sé, no, no estuvimos muy peleados todos. Fue, como que todos estuvimos separados. Y, pero, bueno. Por un accidente que, que hubo. ¿Ah, hubo accidente? Que había en la alargada, eh, se tocaron uno. Además se montó un karting con el otro. Y, y ahí, él esquivó y tuvo que salir un poco para afuera y después volver. Y ahí es cuando se separaron mucho, eh, o sea, del primero al tercero tenía mucha distancia. Uh-huh. Por eso. Y ahora, Coco, se viene el 26. Un chale, es un circuito que te gusta. Sí, a mí. Ya lo charlamos en la radio. Sí. Voy a tratar de estar ahí peleando. Así que, quiero ver qué pasa. ¿Se busca el podio? Sí. Sin lugar a dudas. Chequeme, a ver, ¿fue Villaguay? ¿Secta fecha? ¿El cuarto puesto? Sí, ¿no? Sí, fue esta última. Claro, Entre Ríos. La última. ¿Cuándo se corrió? ¿Primero días de agosto? Sí. Tengo poca memoria yo. Mitad de agosto. Sí. Eh, domingo 15. Y ahora se viene el 26. Apostás mucho a Rotax más Challenge. Por ahora. Quizás más adelante esté como proyecto IAME, Rotax, algún sudamericano. Eh, sí, capaz que sí. Sí. Vamos a ver. ¿Cómo venimos? Sí. Van analizando, van analizando carrera a carrera. Sí, igual tenemos ya pensado que el año que viene corran la IAME y en la Rotax. En la IAME con los 175 y, bueno, en la Rotax con la Juniors ahí. Vemos y podemos ir a la Rotax también de Buenos Aires. Claro. Lo queremos hacer correr todos los fines de semana. Bien. Y ahora el fin de viernes y sábado vamos a estar probando ahí en Zunchale. Ah, bien, para, bien, para prepararnos. Para curir detalles, ahí llegar perfecto al 26. Claro. ¿Este fin de? Este fin. Se va para allá. Hay que ganarle el tiempo. A usted le gusta viajar, Lea, por lo que veo. Sí, sí, me gusta. Sí, viajamos en una Sprinter que tiene limitadora de 90. Ahí está. ¿Y vos querés ir a 200, Lea? Sí, sí. No, pero tranquilo, tranquilo. Eugenio, ¿no estás de acuerdo con la velocidad de Lea de Charri? Ah, ¿te gusta el...? Uh, encima va a apoyar el consentimiento de Lea, me imagino. Tiene limitador 90, la Sprinter. Claro, obviamente no es ir a 200, pero que tenga 110, por lo menos. Sí, entonces, hablando de 90 me parece un poquito bajo, pero bueno, es la velocidad que estipula por ahí autopista. Claro. 90, 110, 130, ¿cuánto mucho? Cuánto mucho, sí. Encima, para ir a Sunchale es todo ruta, no es autopista. Ah, es ruta, ruta nacional. No hay nada de autopista, hasta Santa Fe tiene que haber algo. Para Sunchale creo que no había nada de autopista, no. Bueno, pero casi llegando a Sunchale, acá saliendo de Carras Paz, tenés autopista. Ah, acá saliendo, sí. Sí, sí, obviamente llegando los últimos 50, 100 kilómetros. Coco, 15.46, mirá, últimos 12 minutos del vivo. Salva. Sí. ¿Te conformarías haciendo podio en Sunchale? Sí. Aunque sea podio, yo me conformo. Pero vamos a buscarlo. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Porque yo no... Pero me gusta esa pista y quiero, confío en mi manejo, en mi forma de manejar. Actualizamos porque nuevo cuarto del campeonato, Salvador Echari. Nasa López, cuatro victorias, va camino al título, creo, 567 puntos tiene. Sí. Tieto Estrasolini también de Carlos Paz, 401, segundo puesto, Marco Dianda, que creo que la última no corrió, el cordobés de la Costa Racing Team, 268, y ya Salvador Echari, 263. Ya te estás metiendo ahí en los líderes. Sí. Tengo una alegría, la satisfacción debe ser enorme, imagino, Salvador. Sí, yo llegué a mi casa y cuando vi eso me dio una alegría, que estaba casi ahí, llegando. Me dio una alegría. Y bueno, vamos a tratar de superarlo ahí, en la próxima. Tiene potencial, Lea. Hay que saber administrarlo, Salvador Echari, llevándolo de a poco. Sí, no hay que apurarlo, digamos, porque ya bastante avanzado está, recién en este año está corriendo. Y bueno, solamente hay que seguir aprendiendo y corregirle algunas cositas, que no es mucho tampoco. Pero... Va bien la cuestión. Sí. Lo charlamos en la radio y para destacar esto, sin el apoyo de la familia, de Raúl y la mamá, ¿cómo se llama? Claudia. Claudia. Sin el apoyo de la familia, nada sería posible. Es así, Lea, Salvador. Y hubiera costado un montón más. La verdad que sí. Sí, todo comenzó como te había dicho de mi hermano Francisco, que dice, y si compramos un karting. Ahí comenzó todo. Ahí era la locura por el automobilismo. Claro, porque mi mamá no quería saber nada, con los fierros. Así que, pero después le agarró el gustito también, como a mí. Y ahí empezamos, con todo. De todos los hermanos. Varios amantes del deporte, ustedes dos karting, y bueno, fierros, automovilismo, Francisco, pelota, paleta, y el resto, o nada. El resto de mi hermano... O sea, toda mi familia de los fierros, le encanta. Pero los que estamos más metidos somos nosotros. Bueno, mi papá está con su trabajo, y bueno, y mi hermano también. Pero no es que hacen otro tipo de deporte. No, otro deporte no. Lea, ¿y por qué no piloto? No te lo pregunto en la radio. ¿Por qué motorista, o chasista, o preparador, y no piloto? Bueno, ese era uno de mis sueños frustrados. Ahí está. Yo quería ser piloto desde chico, más o menos de la edad de mi hermanito. Pero no, no. No. No, me dije... No, porque si yo iba a correr, mi otro hermano más grande iba a querer correr, o mi otro también, y mi papá no iba a poder aguantar a todo corriendo. Ahí está, y le tocó la varita mágica a Salvador Echari. Claro, le tocó a él porque fue un apoyo también de todos los hermanos. Y mi papá dijo, solamente él, el más chico. Así que bueno, lo apoyamos. Además, yo si preparo el karting, no voy a poder preparar el karting y también correr. Sí, las dos cosas a la vez no hay forma de hacerlo. Pero prefiero apoyarlo a él y prepararle el karting, que siga para adelante. ¿En qué consiste una apuesta a punto, mientras mostramos la velocidad a fondo de Salvador Echari? ¿En qué consiste, por ejemplo, ahora para el 26, una apuesta a punto del equipo Echari Competición para que el karting esté en perfectas condiciones y Salvador haga lo suyo dentro de la pista en Sunchales? Y bueno, lo primero que, por ejemplo, ahora el fin de semana que vamos a ir a probar Sunchales, vamos a probar dos motores con la misma preparación. Siempre un motor anda mejor que el otro, siempre. Así que vamos a averiguar eso. Ponle, capaz que tengo un motor que anda mejor en Carolla, pero en Sunchales no. Hay que ver mucho eso. Después la apuesta a punto del chasis, la alineación, si es con coma negativa o coma positiva, la divergencia negativa o positiva, la trocha trasera. Pero también se pone mucho a punto cuando llega ya la carrera, porque ya la pista está más encauchada de tantos karting que giraron, y ahí te cambia todo. Después ves si lo pones duro al chasis o flojo, con barra, sin barra, muchas cosas. Que eso lo vamos a averiguar este fin de semana. El 26, 25, 26, bueno, cuando se corra, vas tomando decisiones que tienen que ser acertadas o no, ¿no? Claro. La tomás vos solo. O sea, sos muy importante en el laburo que haces para Salvador, digo. Sí, sí, sí. Y también que él me hable a mí, me diga, che, Lea, se me va de cola, se va de trompa. Y con lo que él me diga yo se lo voy acomodando. Bien. Igual que el motor lo mismo. No sale de abajo, pero sí sale de arriba. Así que esas cositas. Claro, sí. A ver, la complementación entre ustedes tiene que ser la fusión en toma de decisiones, tiene que ser muy importante. O sea, él te tiene que decir lo que pasa dentro de pista y vos tomar decisiones. Claro. Después, si se corre mucho el karting, tiene que elaborar las libras de las gomas también. Eso hay que verlo mucho también. Salva, ¿hay un sueño futuro o qué me decís? El sueño futuro es, como ya te había dicho, que era llegar al TC. Y bueno, ese por ahora es mi sueño. Que capaz que cuando sea más grande llegue. No voy a decir nada porque no lo sé. Pero yo pienso que voy a llegar y capaz que después voy a tener otro sueño y voy a querer llegar también a la Fórmula 1. Va por todo también, Salvador. Sí, porque me gusta, me gusta. La Fórmula 1 es una de las carreras muy buenas porque me gusta verla siempre. Es como que eso también me enseñó y me hizo que me guste más el karting. Me enseñó algunas cosas también. Y bueno, eso. ¿Piloto? ¿Qué le gusta a nivel nacional e internacional? ¿Salva? ¿De la Fórmula 1? Sí, o de Fórmula 1, ponele. Richardo. Daniel Richardo. Me gusta de la Fórmula 1. Y acá a nivel nacional algún piloto que te haya por ahí marcado como persona y como piloto. Un piloto de acá. Sí, sea Turismo Carretera, Super TC2000, Turismo Nacional. ¿Y acá? Hay varios, hay varios exponentes lindos. Matías Rossi, Facundo Arduzzo. No, sino Canapino. Ah, Agustín Canapino, claro. También hay veces que yo también con mi papá nos ponemos a ver el TC y también los veo cómo se pasan y me da unas ganas de ir a subirme al karting y hacer lo mismo. Bueno, pero entre el karting y un chivo o un Ford, hay una diferencia, Salva, ¿no? Sí, pero es como que vos ves que se están pasando entre ellos, a vos te da ganas de hacer lo mismo. ¿Te llevó el papá alguna carrera? ¿Has ido a varias ya o no? No, yo no fui a ninguna. Ah, ninguna. Claro, porque no sé si usted el público está... Él sí fue. Sí, lea, sí. Él lea, sí. Yo fui cuando era chico. Cuando era chico. Pero ahora que no está más con los autos de carrera, no fuimos más. Pero creo que ahora de a poco se va activando el tema del público. Creo que ya hay convocatoria en los diferentes circuitos argentinos. Sí, sí. Ya hay público. Y a ver que en la Fórmula 1 también se habilitaron todo para que haya público. Sí, afuera, sí. Sí, es un espectáculo. Se va reactivando todo. Sí. ¿Se sintieron cómodos, Salvador Echari? Sí. No lo vi tan suelto como en la radio. ¿Eh? Y la tele es otra cosa. Porque usted no le tiene que dar importancia a la cámara. Tiene que charlar conmigo. Bueno, Lea, ¿le gustó la nota? Sí. Un poquito menos charlamos que en la radio, ¿no? En la radio fue más informal, más desestructurada, pero allá tenemos más tiempo. Sí, sí, me encantó. Y la próxima te vamos a invitar si vas al taller y... Eso, mandame, hacerme acordar y hago... Voy a hacer algunos tomos, imágenes, algo. Que están todos los CKR recién armados. Bien. ¿Recordame dónde era? En calle Filipinas. En Filipinas. Al 60. Ahí. Un galpón de la esquina. Bueno, cuando esté laburando y te acuerdes, Manuel Corral Prensa, me mandó un mensajito y me llego, me acomodo y me llego. Dale, dale, dale. Sí, para mostrar un poco la estructura, estaría bueno. Sí. También mostrar al aire, el canal de YouTube y todo, todo el buen trabajo que vienen haciendo. Dale, dale. Salva ya me dijo los sueños. ¿Un sueño latente de Lea, Echarri y competición? Sí. ¿Qué me dice? Y lo que vengo haciendo, bueno, ya es un sueño lo que estoy haciendo, de tener mi propio taller, equipo. Y bueno, el sueño siguiente mío es llegar con este equipo afuera. Expandirte. Afuera. A nivel sudomédica y por qué no a Europa. Con karting y si después tenemos que pasar con los autos de tu mismo carretera, uff, también. También. Y afuera, bueno, con lo que sea. Con lo que sea. Sí. Todo proyecto es bienvenido. Todo proyecto es bienvenido. Lea Salvador, Cámara 3, tienen saludos a quien quieran y por ahí dedicarle algunas palabras para mi mamá, me gustaría. Empezá Lea. No, Salvador primero, Salvador primero. Dale. Vamos, Salvador. Un saludo a todos los que están viendo acá el canal y bueno, también un saludo para mi mamá, mi papá y a toda mi familia por el apoyo que me dan y también a todas a todos los que están detrás de la tele. ¿Están viendo los amigos? ¿Le avisaste a los amiguitos o no? No, no sé. Bueno, después pasar el link de última que pasó por WhatsApp. Bueno, yo le mando un saludo a todos los que están detrás de la tele, a toda mi familia, a mi novia que me acompaña en todo, mi suegro, Cacho, y bueno, a todos. ¿Se paga el asado, Cacho o no? ¿Se paga el asado, Cacho o no? A veces. Uy, si llega a escuchar esto. No, lo va a escuchar y te va a liquidar. Sí. Bueno, bueno, y le mando un saludo especialmente a toda mi familia que me acompaña. Bien. Leandro Echari, saludos a Echari, un gusto, ¿eh? Muchísimas gracias por tomarse el tiempo, porque soy que iban a entrenar, capaz, y culpa mía, están acá en el piso charlando un poco de la pasión por el karting. No pasa nada. Valió la pena. Salva, muchas gracias. No, gracias a usted. Gente, nos vamos, nos reencontramos el próximo día viernes, hoy es miércoles, viernes Corral, 14.30, con todo el deporte, suena el aire, la bella deportiva, el viernes, previo deportivo y también nota comercial con Mariano Vergese, Corralón Vergese, hermanos. Chau, buen resto de jornada para todos.